Ahora sí, a partir de este momento estamos en vivo a través de Sol Medios, le damos la bienvenida a toda la gente que está del otro lado. Bueno, ahí estamos escuchando, aprovechamos y tiramos el chivo, estamos escuchando a Los Inocentes, que va a ser uno de los grupos, como dijimos, Los Inocentes y Los Príncipes van a estar cerrando el año en Liga de la Red, con entradas anticipadas, vamos a estar contando bien, anticipadas, limitadas, los dos, Los Inocentes y Los Príncipes, cerrando el año en Liga de la Red, pero eso lo vamos a contar en un ratito nada más, porque ya tenemos a nuestro primer invitado aquí, recordamos que estamos a través de Sol Medios, este programa se llama El Sueño del Pibe, somos un grupo de chicos que hacemos un programa donde hablamos solamente de fútbol infantil, fútbol femenino y Liga de la Red, auspiciado por Mr. Patato, Avellaneda Automotores, la Agrícola Regional, Agua Crespo, Mundo Remeras, la roticería de Norma Torres, Óptica Megavisión y Grupo Suárez Seguro. Le vamos a dar la bienvenida, está contento, está feliz, le voy a decir que, a ver, vamos a probar, para probarlo, dígame un buenas noches. Buenas noches. Uy, se lo escucha perfecto, pero perfecto el cocañete. Bueno, estamos con nuestro, yo empiezo a mirar porque tengo data acá y no me quiero olvidar después la data que uno va pensando, ¿no? Estamos comenzando con nuestro invitado en el día de hoy, representando a la Asociación Deportiva y Cultural, se encuentra Mateo Rotar. ¿Cómo estás Mateo? Buenas noches. Muy bien. ¿Todo bien? Categoría 2011. Sí. Hasta ahí estamos bien. Sí, estoy bien. Ahora, ¿por qué me pusieron el sobrenombre a mí? ¿Por qué me lo aclararon? A ver, ¿y cuál es el sobrenombre? Te lo quiero preguntar. El sobrenombre es Calecita. Calecita. Mateo Calecita Rotar, me dijeron. Hay que promocionarlo así. Eso hace que después cuando se vaya a mami y le vamos a papi, ya cuando tiene una pole, chico, ya el 10% que nosotros le pedimos a la hora de una futura venta, ya pasa a ser un poquito más. Pero eso lo charlamos con los papi después. Ya cuando vos le... Viste que ya está fichado, sabés que le tienen el nombre, entonces... No, pero... Promete. Promete. El sobrenombre es... Independiente. La joya a Velasco. Cuando ya le dijeron la joya, ya valía un porcentaje más. Bueno, nosotros después cuando firmamos, pero eso lo arreglamos con los papi después. El porcentaje a futura venta por la promoción de los chicos. No, a ver, contanos la historia. Es para que te entreguen calor, entreguen calor. A ver, contanos, a ver. Yo, hace mucho, hacía mucho firurete, todo eso, mareaba mucho. Y el profe me puso ese apodo porque quedaba tipo como calecita, quedaba mucha vuelta y ahí quedó el apodo. Mirá vos. Bueno, en nuestra época pasaba... Bueno, ¿quién es tu profe? ¿Quién es tu profe? Agustín. Agustín, el Agu. Bueno, el Agu más chico que yo, pero entre la época de nosotros, sí, se decía calecitero, te decían. Calecitero, cuando vos, viste, la tenías, la pisaba, la amasaba, como que la tenías mucho y la tenías que tocar más, como que era una intención de tocar más. Pero hoy en día, como es el fútbol, es lindo ver a una persona o a un chico que tira, que tira firulete, que tira caño. Es al contrario. En nuestra época sobraban eso, ¿viste? Y éramos malos nosotros los pica piedra, digamos. Lo que llegamos en tac, se la dábamos. Pero hoy al revés. Hay muchos que corren y meten, esos sobran. Pero alguien que juegue, que toque, que pise. ¿Y cuál es? ¿Qué lujo? ¿Vos lo practicaste? ¿Nació? ¿Te apareció? ¿Cómo fue eso? Contanos, a ver, que te gustan los chiches, digamos, como se dice. Nació así, un día, de pronto, me ocurrió así la idea de empezar a gambetear mucho. Y desde ahí empecé a gambetear más y más y más. O sea que te sentís bien cómodo con la gambeta, el... Eso es hermoso. Y contanos, ¿en qué puesto jugás? ¿Cuánto hace que jugás al fútbol? Juego de nueve. Empecé a los cuatro. O sea, hace seis. Sí, seis años. Y... Bien. O ahora, de nueve y habilidoso. O sea que seguramente tú te jugás más para el equipo que un nueve de referencia de área, más jugador de equipo, digamos. Te tirás un poquito más para atrás. Sí, sí. De ese estilo de nueve. Sí, sí. Y muy bien. Y vamos a seguir por el lado del fútbol, después pasamos por el lado de la vida, digamos. ¿De qué club sos hincha? ¿A qué jugadores mirás? Contanos un poquito por ahí, a ver. Soy hincha de Boca. Ah, pero me... ¿Vos sabías porque no te contaban el viaje a Disney los chicos? No. Ah, bueno. Hay un... Aparte de la entrada que vamos a regalar hoy, la peña de Sarmiento, que le cuento a la gente que esté atenta. Aparte de la entrada que vamos a regalar, acá regalamos un viaje a Disney, con todo incluido, para toda la familia, pero solo los hinchas independientes. Lamentable. Yo te voy a... Este video se puede borrar, editar después. Yo te voy a volver a preguntar por la duda. ¿Hincha de...? De Boca. De Boca. Bueno, no lo vamos a convencer, pero bueno. Este, hincha de Boca. ¿Y lo mirás a Boca? ¿Te gusta mirar a Boca? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Algún jugador que te guste? Salvio. El Toto Salvio, que no está jugando mucho ahora, pero se quiere quedar en Boca, dijo. Se quiere quedar, quiere quedarse. Salvio. ¿Y algún jugador de la selección argentina? ¿Mirás la selección? Sacando a Messi, porque lo decimos todo. Lautaro Martínez. Lautaro Martínez. ¿Y es de tu posición? ¿Sos tipo así? ¿Te gusta jugar tipo Lautaro? Sí, sí. ¿Lo mirás a él? ¿Pensás qué hace? ¿Ves cómo se ubica? ¿Te gusta mirarlo? Sí, me gusta mirarlo. Muy bien. Y ahora sí te llevo. Un día, ¿cómo es un día en...? ¿Cómo arranca tu día? ¿A la mañana? ¿Si vas a la escuela? ¿Qué escuela vas? Te vamos a ir ayudando, pero imagina tu día, abrí los ojos, te despertás, ¿cómo arranca tu día? Arranca despertándome. Muy bien, muy bien. Es como el chiste del gato Peter, pero muy bien, porque hay un chiste del gato Peter que le dice, el médico me dijo, esta pastilla tomala 15 minutos antes de despertarte. ¿Cómo se toma una pastilla 15 minutos antes de despertarme? Primero hay que despertarse. Muy bien. Muy bien. Y la mamá es lo que no iba a hablar y que era tímida. Este, vos sabés qué, este se la trae bajo el brazo. Olvidaste, olvidaste. Bueno, arranca, ahora sí, nos despertamos. Bien, ¿desayunamos qué desayunamos? Desayunamos una leche con galletita. Blanca, chocolatada, ¿cómo venimos ahí? Chocolatada. Chocolatada. Y la hora que nos despertamos, porque la hora nos señala si vas a la escuela de mañana o de tarde. Tipo 10. Vas a la tarde a la escuela de mañana. Bien, tipo 10. ¿Y ahí qué hacemos hasta el mediodía? Ahí apronto la mochila, atiendo la cama. Ah, claro. Hacen dos el chico, ¿ayuda mucho a la mamá en las tareas de la casa? Se podría decir que no. Ya, con el solo hecho de que atendés la cama, ya con eso... Yo conozco chicos grandes que no tienden la cama. Conozco chicos grandes que ni la cama tienden. Es más, uno acaba de llegar y yo creo que ni la cama tiende. Este, así que muy bien. Como que tendés la cama, preparás tu mochila, todo eso te encargas vos, digamos. Sí. Muy bien. Y ahí esperamos el almuerzo, digamos. Y sí. Y bueno, y al mediodía sí, la comida preferida. ¿Cuál sería la comida preferida? Los gnocchi. Gnocchi. ¿Gnocchi de papa? De papa. Gnocchi de papa. ¿Con alguna salsa? ¿Con qué le ponemos? Salsa bolognesa. Bolognesa. Mucho queso. ¿Queso o no? Sin queso. Ah, muy bien. Gnocchi con bolognesa, digamos. Ese sería tu plato. Si vas a un lugar a pedir, pedís gnocchi con bolognesa. Sí. Pero muy bien. Y de ahí a la escuela, ¿sí? Comemos algo o nos vamos a la escuela. ¿A qué escuela vamos? ¿A qué grado? ¿Cómo se llama la seña? Voy al colegio Sagrado Corazón. Ya voy a quinto grado. Mis dos seños se llaman Mariela y... Cristina. No importa, no importa. Los nombres son difíciles. Seño Mariela y seño Cristina. Le mandamos un cariño grande a ellas entonces. Muy bien. ¿Y cómo vamos a la escuela? Bien. 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 Sabés que el fútbol, tarde o temprano, va de la mano con la escuela. Tiene que ir bien en la escuela para que no vaya bien en el fútbol. Viste que hay muchas pruebas de jugador hoy en día. No sé si te ha tocado estar en alguna o no. Ya te va a tocar simplemente. ¿Te ha tocado? Sí, sí. Viste que vienen a ver chicos y todo. Pero después cuando los que han llamado, aunque sea la primera vez, ya le aclaran. La escuela y el fútbol. Las dos cosas a la vez. Y salimos de la escuela. Ahí vamos a hacer un parate y nos vas a contar. Oscar, tu familia, quiénes vos pensás que son tu familia, si lo querés nombrar. ¿Y en qué barrio vivís? Para mí mi familia son mi papá, mi mamá, mis dos hermanos. Los nombres, los nombres así los ubicamos nosotros los más viejos. Mariela, Oscar, Tomás. La Mariela y el Cacho. Tomás, Genaro y mi perra llamada Luna. Luna se llama, ahí ya no agregó la mascota. Ya tiene mascota. Ya tiene mascota. ¿Y la cuidamos a la mascota o se encarga al resto de la familia de cuidarla? En vez en cuando. ¿De vez en cuando? 50 a 50. Ah, bueno, pero ayuda en la casa. Organiza su mochila él. Tiene su cama. Tiene su cama. Ayuda con la mascota en 50 y 50. Bien, vamos bien. De ahí, ¿en qué barrio vivimos? Contale a la gente. ¿Dónde te ubicás o qué zona? En la calle López y Plani. López y Plani. Barrio allá, Pancho Ramírez, Loteo Las Rosas, por esa zona. Para que la gente se ubique. Más la gente que nos está escuchando por raro, la gente grande. Pancho Ramírez, Loteo Las Rosas, allá por esa zona. En Pancho. En Pancho, allá por el... O sea, del barrio. El chico del barrio. Del barrio, del barrio. Muy bien. Y bueno, y ahí nos vamos, salimos de la escuela. ¿Cómo nos movemos para ir a la práctica? Porque te queda cultural en la otra punta, como me quedaba a mí cuando era chico. Yo vivía ahí en calle Rocamora. Ahí donde está Bustestoff, ahí un poquito para acá. Bueno, de ahí me iba hasta cultural. En esa época, en bicicleta. No sé, ¿cómo te manejás vos cuando salís a la escuela? Te buscan, te vas en auto. Contanos vos, contanos vos. Me voy caminando hasta mi casa. Me he visto. Y en vez en cuando voy en bici y a veces me llevo a mi mamá. Y cuando vas en bici te vas solito o vas a alguien más del barrio, van juntos. Con mi mamá. Pero después me vuelvo solo con mis amigos. Se vuelven todos en barra. Porque más de una vez nosotros vemos pasar, tres o cuatro que vuelven de práctica y van aprendiendo a andar y con cuidado y todo. ¿Siempre el mismo recorrido o van variando el recorrido? Siempre el mismo recorrido. Muy bien, está muy bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, práctica, ahí nos contá. Hablamos, categoría 2011, cultural, ahí el profe dijimos, el agulope. Y nos contá, ¿a qué día practican y a qué hora? Por si hay algún chico del otro lado que quiere ir. Practicamos lunes, miércoles y jueves a las seis de la tarde. ¿Una hora o una hora y media están haciendo bien? Una hora y media. Una hora y media más o menos, está bien. Y se corrió la hora, venían cinco y media, ¿no? Y ahora por el calor ya se corrió a las seis. Eso está muy bien. Seis y media. Hasta que volvemos, se nos hacen a siete, siete y cuarto. ¿Y el resto del día? ¿Qué hacemos? Ahí cuando volvemos, ¿qué hacemos? No la mire a mamá porque acá viene la pregunta clave que nosotros hacemos a los chicos. ¿No bañamos? ¿No nos bañamos? ¿Hacemos fiaca? ¿Esperamos un rato? ¿Volvemos a jugar la pelota al barrio? ¿Jugamos a los videos? ¿Hacemos la tarea? ¿Qué hacemos cuando volvemos a práctica? Me baño. Si falta un rato para comer, agarro el celo y después como. ¿Cenamos? ¿Y la tarea? La tarea la hago al día siguiente cuando me despierto. Ah, en esa dos horas que dijimos. Después de tener la cama, el desayuno, ahí hacemos la tarea. Antes de ir a la escuela, digamos. Muy bien. Y te pregunto, ¿te ha tocado en estos días? ¿Te tocó viajar en colectivo o no? ¿Te tocó algún viaje afuera allá o no? Que vos recuerdes que haya viajado, que haya tenido que quedarte a dormir en otro lado. No te tocó todavía. Hasta ahora no. Y esto de, digamos, empezar a jugar después de lo que pasó en la pandemia. ¿Te aburriste en la pandemia? Muchísimo. Sí, te pasó. Claro, vos venís jugando desde muchos años. Y eso es lo que más le afectó a muchos. A los chicos que venían jugando ya, le afectó. ¿Qué te pasaba? ¿Qué sentías? Lo que sentía es que solo me tenía que quedar en mi casa encerrado y no podía salir. Y que no tenía la oportunidad de salir a jugar con mis amigos a la práctica. Como que sentía tristeza, digamos. Un támago. Y cuando dijeron, vuelve el fútbol, ahí dijiste, listo. Ahí me volví loco. Muy bien, pero muy bien. Bueno, escuchame, Mateo. Yo quiero saber. Nos contaste lo del apodo y todo, pero de tu nombre. ¿Te contaron qué significa tu nombre alguna vez o no? No, nunca. Bueno, nosotros acá, todos los chicos, le contamos o le buscamos una variante. Si hay chico que tiene el mismo nombre, vamos buscando variante para que todos se lleven una información sobre su nombre. Es una información nomás. Pero en este caso, Mateo, para la gente grande y para vos, es de origen hebreo el nombre y significa el gran regalo de Dios o un don de Dios. Dios significa tu nombre. Y te cuento que te tendrían que dar un regalo, anotarlo. Mateo, el 21 de septiembre, porque es el día de tu santo. El día de la primavera, para que vos te acuerdes, es San Mateo. El 21 de septiembre es el día de tu santo. Es de San Mateo para la gente católica. Pero tu nombre en realidad significa, Mateo significa el gran regalo de Dios o un don de Dios. Eso es lo que significa el nombre Mateo, para que vos te quede de recuerdo también. Así que bueno, Leo, bienvenido. Te sumás porque quiero que lo de los colores, lo de los colores, Leo. Buenas noches a la gente. Mateo, qué grande, eh. Mirá, te traigo una información. Boca va a ganar una cero, terminé el primer tiempo, que te escuché que soy hincha de Boca, eh. Muy bien, eh. Bueno, este, pobrecita, justo le tocó la hora. Si te gusta Básquet, te estás viendo, hizo cuatro bonos. Le toca la hora de Boca, bueno, le contamos a los padres. Muy bien. Es unión cultural de Sarmiento, a la otra semana otro va al medio, al otro primero, al otro. Es un orden cíclico, el que no escucha todos los sábados sabe que el orden no es elegido. Al que se va girando y le va tocando. Va girando la bola. Va girando la bola y al que le toca, le toca. El otro día le tocó al profe Dani venir último, a la 10. Entonces ahora le tocaba empezar a cultural y así, si van viendo, le va tocando. Y bueno, mirá, yo me pierdo el partido de la selección hoy, que jugamos contra Central Córdoba. Partidazo. Independiente Central Córdoba. Bueno. ¿Cuándo te metes hoy? ¿Jugaste? No. ¿Jugaba hoy? Sí, jugaba a Sub-11. Ahí viene, va a venir a Alejandro. Ahí está la formación. Sí. Vi pasar a todos los papás y todo justo a la hora que estaba llegando acá a la radio. Nos contó de toda su vida y todo, pero yo no sé, yo te había traído la hoja, yo tenía una hoja con el tema de los colores, pero bueno, la había dejado ahí arriba Francisco. Pero bueno, tiene que estar por ahí. Sí, la verdad que no sé de dónde quedó, pero estaba esa, porque es... ¿No la leíste? No, ¿no hiciste trampa? ¿No hiciste trampa? Bueno, esta es una pregunta de Leo ya, ahora esta es la pregunta de Leo. Bueno, porque buscamos en internet, que se busca todo, y en un lugar decían los colores con su significado en el fútbol. A ver, ¿cuál es tu color favorito? A ver si está. El azul. El azul. A ver. ¿Azul o celeste? Bien. Azul. Bueno, ahí está. Color curativo universal, mantiene la karma y favorece la visualización de las metas. Eso es lo que te va a ayudar, es un color, encima el celeste también, el azul celeste dice, donde estás jugando, el cultural, así que bueno. ¿Sos así de una meta, este sábado con gol, así o no? ¿Cómo se dé el partido? ¿Cómo se dé el partido? Escuché que eras delantero, ¿no? ¿Delantero sos? Nueve como vos. Nueve como vos. Es lo más lindo, hace un gol. Nos contó que, ¿por qué le decían calecita? Que yo no me iba a preguntar, le dijo porque hacía mucha calecita, como decíamos nosotros, y el profe le dijo, calecita, y le quedó calecita, y se lo tomó con cariño. Pero bueno, le digo, un nueve, que le digan calecita, y nos contó que mira a Lautaro Martínez mucho, que está muy bien, siendo nueve. Muy bien, acá el profe manda, no, bueno, no es tu profe, pero Dani Zaragoza dice que grande calecita, saludos de Felipe y familia, ¿eh? Te manda, te están mirando. Bueno, y en el Facebook, bueno, ustedes habrán visto todos los comentarios y todo eso, y bueno, después te va a quedar este video de recuerdo para que vos lo veas y todo, y lo tengas. Pero hablamos de la escuela, nos contó que va al colegio, nos contó cómo va la escuela, en qué se mueve, nombró su familia, su mascota, ¿cómo era el nombre de la perrita? Luna. Luna, la Luna. Le gustan los ñoques. Le gustan los ñoques como loñeza, se levanta y hace la cama y prepara su mochila y hace la tarea. Escuché que lo primero que hacía en la mañana, ¿eh? Bien, muy bien, muy bien. La anticipó, me despierto ahí con ella. Sí, la hizo bien. Muy bien, poco te han ganado así de mano. No, y lo peor, todo dijo la mano, es medio tímido. Sí, digo, cuando estás con ella, acá con la patrita. Bueno, nosotros dijimos, a ver cómo se sientan acá. Ah, esta pregunta, ¿alguna vez estuviste en radio, te hicieron nota? Nunca. ¿La primera vez? Sí, la primera vez. Me pareciera que fuera como varias ya, mirá. Parecería que tenía. Y era, o sea, ¿qué pensaste vos que iba a ser así? ¿Pensabas otra cosa? Pensaba que iba a ser así. Ah, bueno, mejor entonces, mejor, mejor. Además tenés que acostumbrarte, viste, que a la primera todos le hacen nota, ahí la espena y afuera, mejor jugador. Claro. La pilota con los tres goles. La idea es que ustedes también vayan agarrando experiencia también, con las notas, con las preguntas. Con el micrófono. Con el micrófono, con una cámara. Nosotros ya el año que viene también vamos a incorporar, seguirlo y hacerle nota después de los partidos. Eso es lo que vamos a incorporar para el año que viene. Pero bueno, este año arrancamos con esto y bueno, a pedido del público, como se dice, es una frase quemada. Pero bueno, hay tantos chicos que se han notado, que quieren estar y bueno, vamos a tratar de seguir con esto. Si a los papás les gusta, a la gente que nos escucha les gusta. Nosotros lo que queremos era que se les dé bola a los chicos, o sea, que ustedes sean los protagonistas. Nosotros lo que hacemos fue completar el programa para que los papás no se aburran, contando alguna anécdota, poniendo música. Vienen los clubes, dirigentes de los clubes, vienen los chicos, vienen los profes y van pasando todo. Y es una forma para que ustedes también, los clubes, la gente valore lo que se está haciendo en los clubes y lo valore a ustedes también como chicos. Que en vez de andar paviando en la calle, o estar todo el tiempo con la compu o con el celular, están en la práctica, van, estudian. Así que nos ponen muy contentos de eso. Bueno, yo te voy a dejar que vos envíes un saludo a quien vos quieras para que quede el recuerdo y todo. Y después, como Alejandrina todavía no llegó, te voy a hacer yo una pregunta final, que es la pregunta que le hacemos a todos los chicos. Pero podés mandarle un saludo a quien vos quieras, lo que vos quieras en este momento. A quien se te ocurra, a tus compañeros de escuela, a tus compañeros de fútbol, a algún familiar, a quien vos quieras, a tu vecino, a un amigo del barrio, a quien vos quieras. Saludo para los abuelos. Ah, mirá. ¿Y cómo se llaman los abuelos? Andrés, Mari, Beto y Vivi, y Viviana. Fijate el detalle en el video, pues, quiero que quede. Se puso de pie. Abuelo. Dijo los abuelos, pero él buscó ponerse de pie. Porque viste que está muy de moda. Bueno, no está de moda, siempre se hizo, pero la gestualidad. Fijate que él, o sea, le hicimos 10.000 preguntas y él las habló desde ahí sentadito. Y cuando tuvo que nombrar al abuelo, como diciendo que espero que se escuche bien, para que se escuche bien, y se puso de pie. Esa es una gran señal. Bueno, yo te voy a hacer la última pregunta. Este programa se llama El Sueño del Pibe. El Sueño del Pibe es porque era una pregunta que le hicieron a Diego Maradona, y después hay un tango que habla de que el nene le llega a la citación para jugar en primera, y le invito a la gente a escucharlo. Es una hermosa canción, un viejo tango, pero para el futbolero es hermosa. Maradona la canta, incluso. Y nosotros le preguntamos, ¿cuál es tu sueño de pibe? El sueño del pibe tuyo como futbolista. ¿Cuál sería tu sueño? Llegar a la primera. Llegar a la primera. ¿A la primera cultural o a la primera de Boca? A la primera de un club de Europa. A la primera de un club de Europa. Muy bien, muy bien. Y de un club europeo, ya para cerrar, ¿de quién se lincha? ¿Quién te gusta? El París. El París. ¿Pero desde que llegó Messi o desde antes? Desde antes. Ah, muy bien, muy bien. Yo tengo un viejado también, ya era desde antes, Felipe. Es más, creo que desde que llegó Messi se hizo menos hincha en el París. Pero había otro que ya era desde antes. Muy bien, París en el Jermaine. Bueno, muy bien. Así que bueno, ¿la pasaste bien? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Bueno, nos alegramos mucho. Te agradecemos por haber venido, a vos, a tu familia, a la Asociación Deportiva y Cultural que está representando a un club en este momento. Lo hiciste más que bien. Felicitaciones. Y ahora nos vamos a sacar una foto para que quede de recuerdo y para que después toda la gente vea que pasaste por acá por la radio. Bueno, gracias. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima con la cancha. Hasta la próxima. Dale, chau chau. Nos vemos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.